Porque la vida es así Hoy perdí un gran cariño No quiero verla al partir Será mi cruel castigo Y aunque quiera perdonarla Ya muy lejos ha partido Ha dejado un gran vacío Que nadie podrá llenar Hoy comprendo que la quiero Y he pagado por ella Si equivoqué mi camino No me podré perdonar Qué difícil para mí Cargar con este dolor Si el amor que ella me dio Mi cobardía Un día borró Sin ella no soy feliz Nuestra historia terminó Siempre la recordaré Y aunque pase el tiempo En mi piel Yo la tendré Y aunque quiera perdonarla Y aunque quiera perdonarla Ya muy lejos ha partido Ha dejado un gran vacío Que nadie podrá llenar Hoy comprendo Hoy comprendo que la quiero Hoy comprendo que la quiero Y he fallado por ella Si equivoqué mi camino Si equivoqué mi camino No me podré perdonar No me podré perdonar Qué difícil para mí Cargar con este dolor Si el amor Si el amor que ella me dio Mi cobardía Un día borró Sin ella no soy feliz Nuestra historia terminó Siempre la recordaré Y aunque pase el tiempo En mi piel Yo la tendré No me podré perdonarte Mi amor Jesús Me podré perdonarte Y aunque pase el tiempo El amor No me podré perdonarte No me podré perdonarte Les toques Gracias por ver el video.